Hola a todos, mi nombre es Ruben Ruiz, soy asesor de tesis y quiero enseñarles cómo hacer la configuración de todos los archivos de Word para no estar perdiendo tiempo cada vez que entras a un nuevo documento o creas un nuevo documento. Cuando abres Word, esto es lo que te aparece, seleccionas un documento en blanco y por defecto actualmente la configuración es el tipo de letra Calibri o fuente de letra y tamaño número 11. También hay ciertas medidas ahí que aparecen cuando vamos al formato, ciertos parámetros que se establecen ahí de manera ya preestablecida. Entonces lo que quiero enseñarte es que en cada una de las características, prácticamente casi todas, aparece la opción de establecer para futuros archivos. Entonces muchas personas trabajan en Word y cada vez que entran a Word tienen que estar cambiando a Arial o a Time Your Roman y poniendo el número de la letra. ¿Por qué? Porque por sus trabajos probablemente o por el tipo de labor que desempeñan siempre tienen que tener el mismo formato preestablecido o ya establecido por alguna institución. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a poner solamente un pequeño ejemplo. Supongamos yo voy aquí a Arial 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Normalmente hay muchas personas simplemente hay que cambiar acá, pero lo que debo hacer es ir a este pequeño botón que está en la parte inferior derecha y hacer ahí, ¿no? También puedes acceder con Control-M. Cuando yo hago aquí, lo que va a aparecer es que dentro de las características que yo puedo poner, por ejemplo, puedo poner Arial o vamos a configurarlo a Time Your Roman. Con el tamaño número 12. Y miren, en la parte inferior de este cuadro yo puedo poner Establecer como predeterminado. Cuando yo hago clic aquí, me aparece. ¿Quiere establecer esto como predeterminado con Time Your Roman, tamaño número 12, solo para este documento o todos los documentos basados en la plantilla normal? Voy a poner todos los documentos basados en la plantilla normal. Aceptar. De igual manera, voy a poner aquí en Formato, nuevamente también en la pestaña que aparece aquí en la esquina derecha, inferior derecha, vamos a poner que voy a configurar todo superior a 2, el inferior también a 2 y los demás los voy a dejar en 3, tanto en el izquierdo como en el derecho. Voy a darle y, ah, perdón, olvidé. Poner aquí en la parte inferior, Establecer como predeterminado. De igual manera, si hay configuración determinada para la página, este acá me afectará todos los documentos basados en la plantilla normal. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál es la plantilla normal? Bueno, cuando ustedes ingresan aquí a Archivo, al menú Archivo, y quieren crear un nuevo documento, les aparecen estas plantillas. Todas estas de aquí, que aparecen, son plantillas. Ustedes pueden elegir cualquiera en base a lo que desea realizar. Hay currículos cronológicos, currícula temporal, carta de origen, informes, diferentes formas que le permiten a usted tener una plantilla, es decir, como una base, simplemente para llenar o para modificar los archivos. En este caso, la plantilla normal es esta de aquí, donde dice documento en blanco. Cuando yo vuelva a hacer aquí, miren lo que automáticamente va a pasar. ¿Ven? Ya está configurado en Time New Roman, documento número 2. Miren, el documento 1 está con esta configuración. Uy, lo habíamos dejado solamente, pero no lo habíamos cambiado ahí. En el documento número 2 ya aparece esta configuración. Ahí estamos, documento número 2. Y en el formato, también nos vamos a dar cuenta que está con esas características. Si yo vuelvo a abrir otro documento, me va a aparecer nuevamente la misma configuración. Entonces, de esa manera, yo ahorro tiempo y evito, cada vez que abro un nuevo archivo de Word, estar volviendo a configurarlo, volviendo a editarlo. Muchas personas dirán, pero es algo que se puede hacer rápido. Sí, pero el tiempo es valioso. Y la idea es agilizar nuestros procesos para que cada vez podamos tener una mayor eficiencia en nuestro trabajo. Espero les haya servido este video. Si tienen más dudas, preguntas, si desean saber cómo corregir algunas cosas o modificar o configurar ciertas cosas en su archivo de Word, no se olviden de dejarlo en los comentarios y con gusto estaré respondiendo en un próximo video. Hasta la próxima.